hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca nuevamente este perdigón haciéndola ahí está la trucha ahí se liberó en estos lugares profundos hay que esperar que la mosca profundice bastante en estos momentos estoy parado y el agua me llega a los muslos por lo tanto ahí debe tener por lo menos dos metros entonces hay que tener paciencia y esperar que los perdigones bajen estoy pescando con los mismos setup de siempre con la diferencia que tengo una pesante arriba de dropper y al final tengo esta mosca que me hizo perdigones chile y con esa fue la que pesqué entonces lanzó y espero que profundice se demora pero una vez que llega abajo pique seguro quería contarles de otro truco ahora que agarré una faria más bonita déjenme devolverla ahí está en la red en este caso tomó la pesante y gran patrón la pesante y si están empezando a atar a de la vez antes y comprense los materiales son recómodos los materiales ahí se ve la mosca me mojo las manos muestro la trucha a la agüita muy bien les quería comentar entonces la técnica espero que se vea en pantalla si se fijan hay un lugar más claro porque está más bajo y después está oscuro hay truchas en la parte profunda esperando que ninfas pasen por encima y se asoman las toman y vuelven a bajar en esa profundidad tienen las tres cosas pasa comida no tienen que luchar contra la corriente y además están protegidas de los depredadores porque si viene un ave o algo profundizan entonces lo que hice fue lanzar al final dado que es bajito al final de la parte clara y dejé que empezara a hundir hundir y no alcanzé a contar ni a tres ya saqué el safario esta trucha está bonita es un arco iris que saqué usando la misma técnica un poco más allá salgamos a la red ahí está se anduvo enojando bueno la magia de los perdigones se soltó sola nuevamente mojarse las manos levantarla devolverla en este río no había sacado arco iris tan grandes muy contento en estos sectores pillado varias arco iris salvo el afario que les mostré hace un rato y esa de las arco iris ha sido la más grande está muy bonito el día estuvo lloviendo ahora va a empezar se está empezando a despejar no dejen que el clima los deje en la casa el tema es estar bien equipado nomás y salir a disfrutar de lo que más nos gusta además lloviendo no te copáis con otros pescadores el rechorón ok el sol está saliendo me coloqué debajo del pozón está muy profundo cambié mosca también me está yendo bien es importante ir cambiando mosca si se pone lento eso fue lo que hice les voy a mostrar el arco iris la ventaja de lanzar hacia el pozón es que el perdigón profundiza mucho más y tengo mejor control no he arrastrado por la corriente tengo menos drag y ha sido una buena decisión porque lo ataque por el frente después me di la vuelta por allá y empecé a atacar desde acá en este caso estoy con el auto estacional de arriba y como vi esta estructura preferí bajar a pescarla y después voy a ver que sigo haciendo pero acá está bastante profundo y ha sido un lugar que me ha dado buenos resultados yo creo que el tema de las arco iris tienen que pensar que aquí el agua está muy oxigenada hay mucha profundidad hay mucha estructura esto será un lugar ideal para venir a pescar ya están saliendo algunas mayflies así que el ambiente está ideal les recuerdo que siempre es importante observar bien el entorno observar qué está pasando y de esa manera aprovechan y o maximizan su tiempo en el río y aprovechan todas esas señales para ya sea cambiar moscas profundizar buscar la manera de leer la estructura y capturar los peces que en ella habitan estoy filmando porque estoy pescando el lugar sospechoso de siempre y quería comentarles que en este sector del río hay hartas arco iris y a diferencia de otras técnicas donde pesco río arriba me paré aquí en este borde estoy lanzando hacia la correntada y dejo que derive y los piques los estoy teniendo cuando la mosca ya se empieza a levantar al final de la deriva estoy pescando con un perdigón y la variación de la oreja de liebre o máscara de liebre quería mostrarles nomás la técnica porque también se puede hacer y tiene buenos resultados no solamente es que se pueda o no se puede hacer sino que tiene buenos resultados también entonces hay situaciones en que no pueden pescar río por ejemplo arriba ven las farias ya se están teniendo de amarillo y dejan derivar y al levantarse las moscas simulan la emergencia de un insecto y es cuando las truchas la toman tratan de no manipular las truchas con la mano como les enseñé en el vlog anterior comentarles que ya he cambiado varias veces de mosca ahora estoy usando la variación de la máscara de liebre hay un vídeo de cómo matarla en el canal y estoy haciendo o usando una la que se ve ahí que es como una pesante pero full perdigón el color es café pero esta barniza completa entonces cuando llega a la final de la deriva en vez de levantar como la clásica movimiento de pesca al hilo que es llegar y sacarla nomás dejo que se levante y después con la mano voy trayendo al lado de acá del canal principal y a veces también tengo capturas recordarles no más volver a insistir que es importante ir ahí se me fue pescando siempre lo más cerca a lo más lejos hasta que finalmente los últimos lanzamientos va a hacerlo bastante alejado pero siempre más cerca más lejos porque si es que pesco una trucha muy lejana y no he pescado este sector más cercano a mí el momento de traerla va a espantar a las otras truchas que tienen que dejar descansar el pozón un rato mayor como les comentaba en el vídeo log número 33 o 34 me parece cuando voy pescando el río arriba abajo y llego a lugares como la correnta que se ve ahí lo rodeo por abajo y lo empiezo a pescar debajo hacia arriba que es lo que usualmente hago pero también se puede pescar de arriba hacia abajo como les mostré hace un rato como acá el campo se abre trato de pasar lo más lejos posible del río porque las truchas como están asomando su cabeza hacia la corriente te ven también si uno llega por atrás es más difícil que te vea lo otro que quería compartir con ustedes no sé si da para un vídeo completo por eso lo estoy incluyendo en este vlog es que muchos me han preguntado cómo clavar un pez y acá el único truco es si ese tronco fuera el pez si ese tronco fuera el pez y esa parte de ahí la cabeza y la parte de ahí la cola cuando clavo siempre tengo que mover la caña hacia la cola del pez por lo tanto si voy derivando río arriba empiezo a derivar cierto siento el pique siempre hacia atrás o siempre a favor de la corriente eso hace que el anzuelo una vez que es tomado por la trucha se clave contra la trucha es un error apuntar la caña a favor de la corriente porque lo que uno hace es sacarle el anzuelo de la boca al pez entonces siempre hay que por eso digo hacia la cola porque si estoy en un lago o una laguna donde no hay corriente tengo que hacer que el anzuelo se le incruste en la boca por eso siempre muevo la punta de la caña hacia la cola si lo hago hacia el otro lado le saco el anzuelo de la boca lo mismo en un río pero como en un río el 90% del tiempo las truchas están mirando contra la corriente siempre pueden pensar en clavar hacia la dirección del río o hacia la cola del pez bien entonces esa corredera es más o menos buena hasta ahí después el río se vuelve muy bajo por lo tanto voy a partir aquí atrás y voy a ir avanzando hasta allá adelante y un poquito más hacia arriba si es que tengo piques les voy a ir mostrando capturas efectivamente había trucha la voy a echar a la red una bonita arcoiris vamos a sacar la mosca ahí estamos y la devolvemos al agua tratando de no tomarla ok, ¿qué voy a hacer ahora? quiero comentárselos porque he estado pescando con este tándem con esta mosca arriba que podría ser como la Coca-Cola y abajo esta variación no se nota pero tiene un collar de Skull de Canar y no he pinchado nada en esta mosca y en la otra sí por lo tanto voy a cambiar esta mientras lo hago recordarles que en el canal van a ver dos concursos para que estén para que se suscriban si es que ya salieron los concursos bueno, felicitaciones a los ganadores pero estamos como en la época un suscriptor del canal me preguntó sobre este nipper es un nipper sims que está en relación precio entre los más baratos que valen 3 lucas o 5 dólares y los más caros que son los abel que valen como 90 dólares estos deben costar 30 dólares o por ahí los nippers más ricos que he tenido a la fecha son los abel pero como me los robaron y no estaba dispuesto a volver a gastar esa cantidad de dinero me compré los sims lo que me gustan de este tipo hay unos Orbeez también re buenos lo que me gusta de este tipo es que la presión que ejerzo como es un resorte es súper cómoda la presión me gusta mucho tiene un punzón aquí para en el caso de si atan sus moscas limpiar el ojo de la mosca e incluso los cuchillos son recambiables se pueden cambiar se pueden comprar en sims y en distintos colores eso quería comentarles porque me lo preguntaron me gustaba nada mencionarlo voy a probar una mosca ahora como tenía que cambiar que se llama Red Dart esta mosca cuando andamos con Luis Hinajado la Red Dart me hicieron chupete había hecho 10 me quedan 5 no he vuelto a hacer pero es muy probable que haga un video en el canal si les gustaría aprender a atarlas con mis instrucciones porque la pueden buscar reddart y hay muchas instrucciones en internet háganmelo saber en la sección comentarios y así partimos con la temporada de atados siempre recuerden humedecer el monofilamento y para lo mismo el material para que el nudo se asiente bien y no se sobrecaliente la trucha que saqué la saqué por el lado de allá de la corriente principal más o menos por ahí pero la saqué porque partí acá siempre partan del lado más cercano a ustedes como les comenté hace un rato van barriendo el río estos ríos muy estos ríos chicos son cómodos de barrer se van alejando poco a poco no se si se va a alcanzar a ver en estas ocasiones me gustaría tener la cámara en la cabeza pero bueno ustedes ya saben la historia si no se la saben véanse los videos más antiguos y cuando llego al otro lado avanzo dos pasos y repito y cuando llego allá sigo río a río así que voy subiendo o si no camino como les expliqué hace un ratito hasta encontrar otra estructura de río que me gusta pescar solo para mostrarles apague la cámara lancé y el quinto lance pesqué con la red DART la red DART ya se salió la red DART es un patrón desarrollado por Lance Egan ese es y les recuerdo si quieren que lo ate por favor háganmelo saber en la sección de comentarios para ver si puedo repetir la hazaña con la cámara prendida normalmente esas cosas pasan con la cámara para acá pero no creo que van a comprenderla déjense acá un nudo que tengo acá lo nudo para repetir ya que estoy filmando voy a tratar de acomodar mejor la cámara e ir barriendo el río de lo más lejos o sea perdón de lo más cercano a lo más lejano del lado de su lado del río hacia la otra orilla ya he tenido dos piques ya lo rico de pescar al hilo es que uno puede ajustar la profundidad rápidamente sin tener que agregar o sacar típet lo que uno hace es sacar completamente el indicador de pique del agua o si está muy profundo hundirlo completamente incluso para mostrarles ando con esto porque hay veces que lo he tenido en el pozón de allá arriba por ejemplo lo tuve que pintar porque era muy profundo entonces para no agregar típet y después andarlo cortando fue un poquito caro el típet y decidí pintar en vez de modificar por eso gasto harto típet la cantidad de típet es cuánto se ajustan si no están pescando y se están ajustando poco van a seguir sin pescar hay algo que siempre menciono no sé si lo he mencionado acá en los vídeos es que uno no puede pretender obtener resultados distintos si siempre hace lo mismo por eso los invito a probar por eso cuando me preguntan ¿Puedo usar un carrete más grande en una calle más chica? les digo que sí porque ninguna parte dice que no se puede en otros vídeos también los he enseñado a pescar a pensar fuera de la casa o sea les he tratado de transmitir que piensen fuera de la caja que no se dejen llevar por convenciones o conceptos preconcebidos que pueden partir de cosas que otras personas usan o les funcionan como por ejemplo las clases que he estado dando a través de estos vídeos pero después cada uno obviamente las va adaptando a un estilo propio y se transforma en algo en conocimiento nuevo porque una cosa es datos pero otra cosa es conocimiento hoy día anoche estuvimos conversando gratamente en la casa de Carlos con mi polola y hablaba de eso incluso le hizo el tesis de su MBA con ese tema de transformar los datos en conocimiento y tuve un pique ahí pero para variar no me resultó bueno voy a seguir pescando seguramente cuando llegue allá arriba voy a prender la cámara para que vean la técnica en acción allá arriba se me olvidó prender la cámara la cámara hoy bonita Fario hoy qué lindo y lo más chulo para mi gusto es que fue con la Red Dart y esa mosca la te yo linda Faria linda Faria Red Dart es un pseudo perdigón se puede atar en anzuelo Jig voy a ver si está el hermanito de Safari no voy a apagar la cámara se puede atar en anzuelo Jig en anzuelo normal ahí la caguemos ahí la caguemos bueno y el comentarles que perdigones chile no sé si lo hace siempre pero a mí me ofreció una importación de anzuelos y bolas de tungsteno y aproveché de pedir bolas de tungsteno había comprado Hanax pero necesitaba bolas de tungsteno con ranura así que les compré a ellos no me hicieron descuento pero ven en 100 bueno la Faria la Piller donde está la espuma entre la corriente rápida y la corriente lenta Lugares sospechosos de siempre ya le vamos a poner no sé si vieron esa película creo yo no la he visto pero el actor ese es muy bueno ¡Uy! es un arco iris si oh que linda mismo tamaño que la también tomó la hay que ando weón también tomó la red dart lo que me he fijado no sé si se va a ver en cámara voy a sacar la torcha del agua para mostrarla antes de devolverla fíjense en la aleta dorsal todas las arco iris de este río tienen la aleta dorsal como clarita ahí como con un desteñido no sé, un rojo, un naranja rosado bueno ahí se fue red dart muy buena mosca muy buena mosca y la tomó allá está aguachadita la trucha tomando todas las ninfas que pasaban por el sector vamos a ver si tengo raja que para los amigos de otros países que no sean chilenos raja quiere decir suerte bueno quiere decir muchas cosas en chile raja quiere decir esto cuando uno dice estoy raja es porque está cansado cuando uno dice se raja lloviendo es porque llueve mucho y cuando dice hoy tuve raja es porque tuve suerte bueno vamos a aparecer ya no hay más trucha en el sector vamos a tratar de recorrer la parte inferior de ese rápido permitiendo que el perdigón se hunda y tratando de atrapar las truchas que están pegadas al fondo no siempre resulta especialmente con moscas como la red dart que tienen mucho material y no profundizan rápidamente lo que podría hacer acá es bajar el diámetro del típet aumentar el tamaño de la bola son todas técnicas que podría usar para tratar de llegar al fondo de esa de ese ram y como se dieron cuenta acá no hay un pozón muy grande pero si produjo una fara y un arcoiris muy bonita en una mosca atada en este caso por mi para los que todos los que me han preguntado por el momento no vendo moscas cuando tengo tiempo para atar ato para mí y cuando no tengo tiempo compro si necesitan comprar moscas de buena calidad un poco más caras que las de LoncoFly con la ventaja que le pueden pedir lo que quieran porque LoncoFly trae mosca patrones reconocidos pero si quieren variaciones de mosca hay muchos atadores muy buenos en Chile los que yo conozco son Carolina Zapata la pueden buscar en Facebook por Carolina Zapata también está César Pescador lo pueden buscar en Facebook César Pescador está Francisco, yo a Francisco nunca la he comprado está Perdigones Chile miren, a veces que resulta este lugar o este lado de acá ya lo he pescado al otro lado hay un lugar lento y como les he contado otras veces las turchas están en los lugares más lentos esperando que la corriente como esa lleve la comida como este lado ya lo pesqué y el otro no es probable que por el otro lado tenga la posibilidad de atrapar alguna turcha que esté alojando ahí entonces después de tratar ya varias veces sin buenos resultados porque es muy probable que no esté llegando a fondo uy no sé si tuve un pique sí, ahí llegué a fondo uy, la miedo bueno, para mí es grande ya y se pescó como les estaba comentando ahí debajo de esos rápidos mucha gente no les presta atención porque normalmente no tienen buenos resultados pero no tienen buenos resultados no porque la mosca sea mala sino porque la técnica no es la adecuada para lograr que la mosca llegue al lugar que corresponde que es a donde están las turchas una bonita arcoiris les he comentado la voy a dejar ahí les he comentado que estas turchas están pegadas al fondo si hay una piedra chica que corta la corriente a pesar de que ahí está muy rápido estas turchas están ahí justamente esperando que pase la comida y al parecer la pillé en la red DART igual vamos a tratar de liberarla sin tomarla ahí se fue y para finalizar perdí la mosca entonces no tomó la red DART bueno, vamos a dejar la red DART nomás y vamos a tratar el sector de allá y vamos a reponer ese perdigón que es el que perdí pero siempre es mejor perder un perdigón no se porque lo perdí bueno, a lo mejor en una roca cuando sentís que un pique a lo mejor fue una roca y después lo volver a lanzar otra vez a trucha nunca lo voy a saber el problema es que con una sola mosca no profundice mucho bueno, pero entienden la idea es lanzar ahí a la espumita y dejar derivar por el lado de allá de la corriente donde está entre lo lento y lo rápido lo bueno es que el río hoy día cooperó las trochas cooperaron y en ese sector si había una trocha pegada al fondo y si la pude sacar sin tener que cambiar o típer o poner perdigones con bolas más grandes para llegar rápidamente al fondo bueno, sigamos pescando a ver si hay otra situación de pesca en la que les pueda mostrar algún truquito antes de cortar ahora recordar especialmente para el suscriptor que me preguntó por cómo clavar una trucha ahí está la respuesta por favor déjame un comentario acá dar las gracias para saber quién eres porque se me olvidó eso quería aprovechando que hay muchas cosas que se me olvidan si es que hay algo que ustedes han pedido y no ha aparecido en el canal es porque o está en trámite o porque se me olvidó así que siguen insistiendo lamentablemente no me dedico a esto todavía 100% por lo tanto entre la pega, etc. hay cosas que no se me olvidan ya no se sientan mal si se me olvidan sus nombres también es clásico decimos nunca con moscas es más muchas veces ustedes digo ah se me olvidó lo voy a dejar en la descripción o lo voy a dejar anotado porque realmente las cosas se me olvidan después me acuerdo pero ya después es demasiado tarde ese es más grande jajajaja no se nos queda espalda eso porque me quemó el hilo que es el garabato En este caso no tomo la red dart, así se tranquiliza un poco, le vamos a sacar la mosca, que es esta, que no se como se llama, pero es café bien lacada. Muy vigorosa, muy gorda, muy sana, vamos a mojar la mano, vamos a tomar, yo creo que es suquilito, buena pelea dio, y la saqué, bueno la saqué ahí donde estaba un poquito más arriba de la espuma, para que cayera, que cayeran los perdigones en ese pozón y profundizaran, ahí la tomo. ¡Woohoo! ¡Juda tuve que vender la cámara! Como les digo, les he dicho en otras ocasiones, normalmente las truchas grandes no las filmo, pero voy a tener que hacer algunos comentarios por qué. Por acá he sacado alcoíris bifario, muy bonita, entonces les voy a mostrarlo. Muy vigorosa. No se como se llama este perdigón, pero sigue siendo el mismo. Ahí está la trucha, la voy a sacar, me voy a mojar las manos primero, la voy a sacar de kilito, un poquito menos tal vez. Yo he estado sacando truchas acá, de ese estilo más o menos, y de nuevo. Con pesca tradicional esto no era resultado, es importante en lugares así llegar al fondo, y con perdigones se logra. Con pesca tradicional, voy a dejar un link acá a la descripción del video, en el video log 32, en donde pueden usar técnicas o cañas o equipos normales, y pescar por tensión. Y si usan moscas específicas pueden lograr que profundicen rápido, y aquí en este sector, como les digo, esa trucha ha estado dentro del tamaño más chiquitito. Farios y arcoiris. Si no me crean, síganme en Instagram y vean las fotos que voy a subir, porque trucha es muy linda, con una buena técnica, y son lugares de pesca que la gente normalmente pasa de largo. No se porque esta fario salta tanto. Vamos a sacarle la mosca, bien pinchada, en la parte superior del labio. Porque uno dice bien pinchada, la vamos a devolver, porque quiere decir que la reacción fue buena. La reacción en el momento de pincharla fue buena, en velocidad, en tiempo. La mosca no alcanzó a tragársela, tampoco ha alcanzado a pasar a la comisura. Y ahí habla de un seteo hacia la cola, o en este caso como es un río, río abajo. Y se fija en la parte superior de la boca. Nada más mostrarles, volver a insistir. Correderas como esta, pescarlas adecuadamente. Estas no son ríos muy grandes, pero están muy entretenidos, lo he pasado muy bien, ha sido muy buena la pesca. He estado muy contento. No tengo mucho más que contarles, les voy a mostrar el entorno. He estado muy entretenido en la pesca. Sabiendo que saltar, si que no saltar, si donde pescar y no pescar, optimiza mucho el día. Y es en donde les digo, si es que pueden invertir de repente, salir con un guía. Eso les puede acelerar las curvas de aprendizaje. Lo mismo con el tema de clases de lanzamiento. Eso también les puede acelerar la curva de aprendizaje. Y si no es un guía, algún amigo o alguien que tenga un poquito más de experiencia que ustedes. Y así ambos van aprendiendo. Yo me voy a despedir aquí, amigos. Para no hacer un video de vlog tan grande y después tenéis que andarlo partiendo. Por lo tanto, si les gustó el video, denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!